Tres ejes de tu gobierno, tu diputación, ¿cuáles son los ejes fundamentales? El eje transversal es la comunidad, es el vecino, el eje transversal es la comunidad, el vecino, el ser un representante genuino del vecino, el estar presente como tiene que estar, porque ¿cuál es el rol del diputado del pueblo? Es la representatividad del vecino, es la representatividad de la gente dentro de la Cámara de Diputados, de sus problemas, de sus intereses en común y tratar de llevar aquellas políticas públicas que uno vaya generando en función de las necesidades y los intereses del pueblo, no en intereses personales o mezquindades, sino siempre con los intereses del pueblo. Por eso van a tener un candidato diputado del pueblo hoy, un precandidato o como le llamemos, van a tener un diputado del pueblo que va a trabajar constantemente a la par con los vecinos, presente con los vecinos, tratando hoy esa surgencia de remediar que tiene que ver con la carencia de servicios, porque cuando vos ves una familia que está pasando frío, una familia que está pasando hambre, una familia que no tiene agua para bañarse, y bueno... Seguimos con el carbón. Que seguimos con el carbón, cuando ya no deberíamos tener carbón, porque tenemos todo como para no tener carbón, entonces tenemos que ponernos seriamente a trabajar. ¿Esto te lo has encontrado en las recorridas en el territorio, como dicen muchos, te lo has encontrado justamente? Sí, me lo he encontrado y me he encontrado casos que por burocracias simples, ha estado dando vuelta durante dos años con un trámite que se puede solucionar, es más, te cuento un caso personal, un vecino que tuvo una complicación y le tramitamos con el tema de la red de gas, con el tema de la red de gas, le hicimos una gestión en 72 horas, revirtió totalmente su panorama, que venía dos años ya con una decepción, venía con una decepción, por un trámite que realmente o no fue bien asociado en su momento o no sé, bueno, dejémoslo. Vos tocás un tema, porque hoy estamos saliendo de lo que estamos viendo o estamos acostumbrados, todos les esquiva el bulto a la pobreza, se les esquiva el bulto a estos problemas, a lo que ha crecido la ciudad y vos estás tocando temas que, ayer por ejemplo, ustedes mismos, nuestra audiencia planteó el tema de los perros en Río Galio, tema que no se ha resuelto, que es un problema que es más, el propio Belloni también lo ha comentado, y el calafate es un problema que no lo ha podido resolver todavía, pero digo, estas cosas que vemos que los diputados por el pueblo no se encargan, esto de dotar de servicios para que la gente viva mejor, capaz que andan entregando, no sé, remeras o fomentando algún sorteo, pero uno dice, che, los problemas que tiene la gente hoy, la basura, este tema de los servicios, el tema de los perros, son todos temas que realmente le cambian la vida a la gente, yo me ponga en una pantalla de 50 metros, capaz que es hermosa la vereda de mi barrio, pero yo sigo viviendo en el Chiquero, con la cloaca de bordada, o con las aguas derramadas, digo, en este caso, estos son los ejes, yo no me gustaría mañana encontrarme a Murge, bueno, ahora vamos a hacer un sorteo de otro coche, y digamos, que es lo que vemos hoy, el diputado por el pueblo, que ya sé que vos no lo querés criticar, pero no lo hemos visto en acción, con muchos de estos problemas que hoy tiene la gente, ¿no? Sí, yo, a ver, yo lo que veo, a ver... Hoy le toca a Chazú, pero, te puedo nombrar, antes le tocaba, y nos pasó también, con Santiago Gómez, ¿no? Santiago Gómez que al final, después termina saliendo incluso del propio radicalismo, y, che, la pileta no funciona, porque está partida a la mitad, eso es lo que dijo el propio Santiago Gómez en algún momento, hay que comprar un cobertor de plástico, sale 500 mil dólares, estamos hablando de 2019, 2018, ¿no? Por eso te digo, o sea, el cargo, esto de lo que vas a llegar vos, si Dios quiere, y la gente te acompaña, es realmente importante, pero está desdibujado, ¿no? Bien dijiste que tenemos muchos faltantes en nuestra comunidad, que, si no los reconocemos, nunca lo vamos a poder resolver, lo primero que tenemos que hacer, es admitir que tenemos errores, que tenemos falencias, y que tenemos que ponernos manos a la obra, remangarnos y ponernos a trabajar sobre ello, es fácil, en negacionismo, decir, no, no, estamos bien, no pasa nada, o tratar de poner un telón adelante, como para que no se vea lo que está pasando en nuestra comunidad, en realidad, si existe una demanda de más, ¿sí? Yo, a ver, no me molesta el embellecimiento que se hace en gallegos, creo que hay mucha gente que lo ve, y le parece muy bonito, le parece muy lindo, pero creo que necesitamos más, uno que no es solamente una cosa, sino que complementarla con otra, y para eso hay que ayudarlo, ¿sí? Yo no digo, cuando digo que no quiero hablar mal, en realidad yo no quiero hacer una crítica destructiva, sino que yo soy un constructivo, me considero un constructivo, quiero hablar siempre en beneficio y en hacer más, por eso te digo, en ayudar a la gestión, a quien esté de intendente en el momento que uno tenga que asumir de diputado del pueblo, ayudarlo a hacer la mejor gestión, a veces la figura, como decíamos, del diputado del pueblo está, diríamos, desdibujada, ¿sí? no tiene la representatividad que debería tener, y no tiene el acercamiento con la comunidad que debería tener, mi intención es mantener ese constante, constante comunicación con el vecino, con la vecina, y como lo dije en otro medio, a ver, yo no soy de esos que tenés que ir a pedir la audiencia para poder hablar o para poder, no, yo, a ver, si necesitas mi teléfono te lo facilito, si necesitas hablar conmigo, no me molesta que un día me encuentres en un supermercado y me vengas a plantear tu problema personal que tenés, al contrario, porque algunos dicen, no, no, perdoname que te moleste en este ámbito, porque, no, si me lo decís es porque vos tenés una necesidad, y si vos tenés una necesidad, yo tengo que tratar de resolverte o ayudarte lo más que pueda, y si yo tengo las herramientas para hacerlo, es mi obligación hacerlo, cuando no tengo las herramientas, bueno, trato de articular con quien tenga las herramientas y como hacemos todos, vamos al pasillo, golpeamos a uno, golpeamos a otro, para que le dé la respuesta, antes de entrar a esta radio, me llama una vecina, muy preocupada, porque ya es la segunda vez que le roban en el barrio, que tiene problemas de inseguridad, que lo ha manifestado, pero que nadie la escucha, que tiene problemas de iluminación, que le tienen falta de luminarias en las calles, entonces, más le preocupa la seguridad para ella, para su hija, porque vive sola con su hija, y bueno, es bueno que los vecinos, es bueno que las vecinas, y en general, te transmitan que ellos tienen una necesidad, sí, es bueno que la transmitan, porque están buscando una solución, sería malo que realmente uno se acostumbre, a vivir así, y que diga, bueno, me acostumbro, y que todo gire como tiene que girar, pero en realidad, uno pretende, desde el otro espacio, desde donde está, tratar de que todo vuelva a estar como debería estar. Pues es que hay otro tema, y que nosotros lo abordamos mucho, que por ahí lo bajamos a la línea esta, de quizás el público, lo que la gente común piensa, no necesariamente el militante, no es un programa de radio destinado, ni un militante de un sector, ni del otro, ¿no? Es simplemente esto, que vos decís, trazo, mi línea va a estar en la comunidad. Y estoy hablando de Cámara de Diputados, ¿no? Que, los diputados, en su conjunto, quedan desdibujados, diputados por el pueblo, quedan desdibujados, con el contexto que hay, pero hay una Cámara del Pueblo, que realmente también, esto es una opinión, personal, y que hemos charlado con la gente, digo, mira, no, no, no es así, o es así, pero vemos en una Cámara de Diputados, que luego algunas determinaciones, que se tomaron en una época compleja, de Santa Cruz, ley de emergencia, el Néstor fue también, alguno de los que le quitó, alguna de las, del poder, que tenía el legislativo, en nuestra provincia, pero no es hora, de que también, se vuelva a discutir, y que la Cámara de Diputados, tenga la posibilidad, de hablar, de cuestiones salariales, de que la Cámara de Diputados, pueda tomar, definiciones presupuestarias, más allá de lo que propone el Ejecutivo, vemos a un Ejecutivo, muy metido, en la cuestión legislativa, y en una especie de escribanía, levanta manos, a la Cámara de Diputados, vos tenés una opinión, con respecto a esto, o es así, no es así, que pensás? No, por supuesto que a ver, que el debate, enriquece, la discusión, el debate, yo estoy en contra, de la imposición, considero que sí, que todo tiene que debatirse, tiene que debatirse un presupuesto, tiene que, porque lo tenés que hacer, en función de la comunidad, lo tenés que hacer, en función de la sociedad, y no lo podés hacer, aisladamente, siempre tenés que estar pensando, como en una, como te decía, en forma constructiva, correcto, estamos en forma constructiva, pensando, y para eso, siempre tiene que haber debate, y tiene que haber discusión, sobre los temas, no quiere decir, que lo que te dicen, es de una forma, y tiene que ser siempre de esa, a veces, cuando, cuando estás en un cargo, tenés necesidades, tenés faltantes, y sin embargo, nadie debate nada, hay una carencia de debate hoy, si, hay una carencia de debate, y esto debido a que, debido a que, la carencia de debate, si, a falta de interés, a, 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 a responder a una orden, a, a falta de, poder debatir, por, no sé, por, vos es que, en esto que vos comentás ahí, yo le he escuchado varias veces a la gobernadora, cuestionar a los intendentes, que muchos son muy cómodos, o sea, están esperando que les llegue la plata, están esperando de que llegue la coparticipación, no mejoran su, bueno, lo que pasa justamente con los aportes, a ver, a la caja, a ver, en la, cuando estás en una situación de confort, si, y a veces cuesta salir, si, vos sabés que, sabés bien que, en Santa Cruz, muchos, muchas intendencias, muchas comunidades nuestras del interior, y local también, no, han sido, ante la falta genuina de trabajo, han sido, el espacio de contención laboral, donde se han absorbido muchas, mucha gente para trabajar, que tampoco, puedes decir que, bueno, esa gente se va de la noche a la mañana, al contrario, tenés que generar fuentes de trabajo genuinas, en cada localidad, y para eso, cada uno tiene que aplicar su ingenio, y, y, y su herramienta propia, como para hacer un desarrollo económico, de la localidad, yo la vez pasada, hablaba de, te estaba comentando antes, cuando entramos, de los parques eólicos, por ejemplo, y, y yo soy, a ver, un, un precursor, de que, la comunidad, la Santa Cruz nuestra, tiene que ser una comunidad, con energía, con desarrollo energético, la base de la construcción, porque es, porque es la base nuestra, la energía, es la energía en el mundo, es una necesidad, está a las claras, vaca muerta, y el desarrollo que debe tener, pero, para ese desarrollo, tenés que tener inversiones, esas inversiones, vienen cuando, realmente, el mercado, cuando la comunidad, el lugar, es competitivo, como para ejercer, un, un desarrollo económico, sobre ese lugar, ahora, cuando hablamos, de los parques eólicos, hoy mirás, que tenés, aquí en, en Santa Cruz, en el parque Bicentenario, el parque Hércules, Bicentenario 1, 2, Hércules, Cañadón León, pero, la mayoría de esos, no son de la provincia, de Santa Cruz, esos, pertenecen, o a un, holding ahí, privado, o a YPF Luz, que también es una empresa, del Estado, pero, con sociedad privada, pero, no es propio de Santa Cruz, es necesario, que Santa Cruz, tenga su propio, parque eólico, sus propios, parques de generación, pero, también, tenés, hoy, otro panorama, que es, la base, para exportar, para, para, trasladar esa energía, necesitas, ampliar las redes, de transporte, se necesitan, inversiones, en redes de transporte, para poder, evacuar la energía, porque, de lo contrario, tampoco podés poner, parques eólicos, es decir, nos quedamos, en un momento, yo digo, que nos quedamos, en un momento, porque, realmente, desde el principio, tendríamos que haber tenido, el parque eólico, propio nuestro, de generador, ojo, que en un momento, y esto pasó, en la época, del Colo Pérez, ¿no? Pico Truncado, de los primeros parques eólicos, de la Patagonia, ¿no? La localidad de Pico Truncado, hace muchos años atrás, y es algo, que en un momento, era innovador, ¿no? y terminó, justamente, perdido allí, en el tintero, vos es que me dice, por acá, Julio, buenos días, consultale a Murcia, porque, no se implementan políticas, para el sector rural, hablo del carbón, y hoy, es necesario, tener para las estancias, donde hay gente trabajando, y necesita, calefaccionarse, para estar trabajando, en condiciones dignas, hay una interna, entre el gobierno, y el campo, y quedan, en el medio, los trabajadores, bueno, esto es la otra, bueno, cuando hablamos, a ver, nosotros hablamos, de generación, de carbón, estamos hablando, de carbón, en el caso, que me estás planteando, para calefaccionarse, también, existen, otras alternativas, no es solamente, el carbón, existe el pellet, ¿sí? el pellet, que se hace prensado, que se puede generar, se puede montar, una fábrica de pellet, acá en Santa Cruz, para lo que tiene que ver, con calefacción, se hacen con bloques, hay otros sistemas, de calefacción, también, tenemos sistemas, de calefacción, que tienen que ver, con los, biodigestores, el biogás, todo lo que se genera, en los residuos, más en las zonas rurales, con todo el abono, de los animales, todo, pero, a ver, falta generar, la conciencia, ¿ya será, generar o innovar? van las dos cosas, y a innovar aquí, porque en otras partes del mundo, ya se innovó, ya está funcionando, a ver, hay comunidades acá, en Argentina, también, que están funcionando, del mismo sistema, no nos quedemos, con el rudimentario, quemo carbón, carbón solamente, ¿verdad? hay otra forma, y menos contaminantes, por sobre todo, menos contaminantes. O sea, que estaba escuchando, la señora, es de la, que estaba hablando, con la gobernadora, el paraje, Orquetas, Orquetas, 500 mil pesos, por mes de gas, ¿no? Claro, que ahora implementaron, a partir de hoy, de ayer, en realidad, ya con el anuncio, esto de, un subsidio, un subsidio del 50%, uno ve, y lógicamente, ojo, acá hay empresas, bueno, el caso de Mauro Suárez, ha tirado algunas cuestiones, por ahí innovadoras, para generar, energía, y demás cuestiones, pero me parece, que esto también, es importante, esto estamos carentes, ¿no? Y en este momento, estamos carentes. Y eso, ¿quién debiera actuar? Las universidades, pues tenemos dos universidades, tenemos la UTN, y tenemos la UMPA, y que bueno, hoy son unas estructuras, así, muy, muy interesantes, en ese lado, ¿no? Bueno, las universidades, lo conocen bien el tema, ellos tienen los saberes, sobre lo que es, energías renovables, pero. Ahora, esto que vos tocas ahí, y no es por desmenecer a nadie, digo, esto también tiene que ver, con la calidad, de diputados, que puede haber en una legislatura, si vos tenés, y esto en algún momento, lo he charlado hace muchos años atrás, con Rubén Zarate, profe de la UMPA, que seguramente lo conocés, Rubén, fue ministro de educación de Chubut, de acá, nuestra provincia, y él, justamente a través de, de una organización que tenía, iban evaluando, y cómo iba bajando el nivel, de discusión en las cámaras de diputados, como consecuencia de que, a veces no llegaba a lo mejor, sino que llegaba el, digo, de ambos lados, ¿no? Tanto de la oposición, como del oficialismo, que siempre ha estado rotando ahí en lo mismo, ¿no? Pero no llegaban las mejores, la mejor materia, sino llegaba el más militante, el que mejor sabía cantar la marcha, de los radicales, o el que mejor cantaba la marcha peronista, y no el tipo que, estaba preparado para el tema. Bueno, nosotros tenemos que pensar en grande, ¿sí? Dejémonos de pensar en chiquito, y pensemos en grande, pero, a ver, quien llega a la cámara, no llega por impulso propio, llega porque, hay un vecino, una vecina, alguien que apoya, a esa persona, y considera que es lo que más lo representa, ¿no? Si considera que lo que más representa es aquella persona, que no le va a generar fuentes de trabajo para sus hijos, sus nietos, y no le va a generar un desarrollo para Santa Cruz, bueno, ponga el voto a esa persona. Ahora, si quiere poner el voto a una persona, que ve, que le da la posibilidad de generar fuentes de trabajo, que le da la posibilidad de mayor crecimiento en una comunidad, yo, a ver, yo pensaría diferente, y lo estoy diciendo como, como ciudadano común. Hoy, tenemos... ¿La ley de lemas qué rol juega en todo esto? Porque algunos también dicen esto, ¿viste? Acá justo Juan está preguntando, pregúntale si votaría a favor de eliminar la ley de lemas. Sí, yo no estoy de acuerdo con la ley de lemas. Ay, Dios mío, ese muchacho, ese muchacho, está... a mí me van a matar, pero bueno, que me maten, ya está bien. Pero yo le digo que él, y me lo viene diciendo en ese rato, tampoco iría a ser ganada con la ley de lemas. Sí, no, bueno, tenemos la misma sintonía. Para ciertos cargos, dijo, guarda. Para ciertos cargos, sí, para tener razón. Sí, yo no estoy de acuerdo, porque en realidad se pierde, a ver esa representatividad, que uno busca con el voto, se confunde todo, termina en una elección donde la gente confunde. Es que no necesariamente llega el más votado, sino que el que sacó más votos, entonces el grupete que armaron ahí. Mañana vos ganás, me gané, te quedó como consuelo, porque a nosotros nos ha pasado, y sí, yo fui el más votado, y piripurgué, no, porque bueno. Pero sí pasa, sí pasa, aquellos que salen con el mensaje, ese mensaje, viste, de crítica, que hablan de la ley de lemas, y que la ley de lemas, pero resulta que son los que más la usan, ellos son los que más la usan, la ley de lemas. Esas son las radicales. No voy a decir partidos, pero son los que más la usan, esos críticos son los que más la usan. Pero a opinión personal, sí, yo no estoy de acuerdo con la ley de lemas. Acá Guillermo dice, ojalá si la ciudadanía le otorga la confianza, mantenga ese pensamiento, y cuando su convicción esté en contra de la bajada de línea partidaria, no deje de lado su esencia de acompañar al vecino. Esta entrevista queda grabada, y ojalá, si es elegido, no tendremos que recordársela. Esto lo haría muy bien de usted, y realmente sería alguien distinto dentro de la política actual, dice Guillermo. ¿Qué tal, eh? Sí, a ver. Preparate, porque si ganás van a ir con la entrevista de Radio Mediátrica. Tengo fe que vamos a ganar, porque la sociedad quiere otra cosa. Si ganamos, a ver, y va en contra de mis convicciones personales, y en contra de la comunidad. Vos decís esto, la sociedad quiere otra cosa, y te va a decir uno, eh, pero si ustedes llegan 40 años gobernando. Papá. ¿Te haces responsable de eso? ¿De qué? Pará, pará. Volvamos de nuevo con la pregunta. No, claro. Volvamos de nuevo. Si nosotros somos lo nuevo, ayer le decían a Marcabi, pero ustedes llegan 40 años gobernando. No, yo no llevo 40 años. Está bueno, pero ahí el... Yo todavía no goberné. Y Javier todavía no fue gobernador. Eso me lo dijo ayer también. A ver, todos son de boca, pero no son todos iguales. Háganse cargo. Pobre tía, ahora me le pegan de un lado y del otro, que uno que hay que reconstruir la provincia, el otro que hay que mejorar la administración y todo. Al único que le sacaron la mura fue a Daniel Román. Y yo siempre le digo de boca, porque sé que no es de boca, por eso le digo de boca. Bueno, pero ¿y eso? ¿Cómo hacemos? ¿Se hacen cargo o no se hacen cargo? A ver. Los velonistas, ¿se hacen cargo o de lo...? A ver, todos, todos, como te planteaba, todos somos personas, todos tenemos errores, defectos y virtudes, todas las personas tenemos errores y virtudes. Tratamos de hacer cada uno lo mejor que puede y no nos podemos hacer cargo de otro, por la gestión que pueda hacer otro. ¿Por qué no nos podemos hacer cargo? Porque no somos nosotros los que tomamos la decisión. Es muy distinto cuando vos tenés la toma de decisión. Cuando vos estás en un cargo con toma de decisión, y bueno, la decisión es mía y de aquí en más yo digo cómo van a ser las cosas y cómo me voy a conducir este espacio. Yo creo que Javier plantea lo mismo, él se hace cargo de su gestión allí en Calafate, donde está demostrado que ha sido un excelente y es un excelente administrador de la localidad y bueno, hoy será quien tenga que ocupar el rol de gobernador y él tomará la decisión y el camino que él considere correcto. Otro tema y que ha sido muy criticado durante este último tiempo, al menos nosotros también lo hemos dicho, temas familiares. Daniel Murgia es elegido diputado por el pueblo. Dentro de sus asesores, sus secretarios y todo, esta cantidad de cargos... ¿Tenés algún hijo pequeño? Tengo, 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 tengo. sonamos entonces. ¿Hay algún familiar dando vuelta que entraría? No, no. ¿Qué pensás? Yo estoy en desacuerdo con eso, total. No me parece, se acomoda, no estoy de acuerdo. Paso a pensar como cualquier vecino que está del otro lado escuchando en este momento. Yo te dije bien claro, mi trabajo siempre fue en el ámbito privado. ¿Sí? Vos me conocés, yo soy óptico, trabajé de óptico, mi primer cargo... La chacra, alguna vez fue la chacra. Bueno, te voy a dar un ejemplo, nosotros teníamos un proyecto que era la granja educativa. Sí, me acuerdo, yo alguna vez estando en tiempo fui porque la verdad que era interesantísimo. Que hoy quizás estén escuchando algunos chicos, algunos chicos, sí, algunos chicos que tendrán, no sé, si tenían 6 años y ya pasaron, ya deben votar, ustedes están escuchando y votan, ya deben tener algunos 16, otros 20, de que han estado ahí pasando una jornada. Hace unos años hicimos un evento que fueron 1800 nenes en un día, fue todo gratuito para los chicos. Primer tipo planteando hidroponía, ¿no? Hicimos proyectos de hidroponía, tuvimos... Yo la verdad que no tenía la más... Esto estamos hablando hace, no sé, 15 años atrás por lo menos. Sí, tuvimos un creadero de truchas también, primer creadero de truchas de circuito cerrado. Se podían hacer estas cosas en Río Gallegos y bueno, yo hice una nota muy vinculada más bien a lo, a esta posibilidad que hay más allá del Estado de poder generar desde el sector privado y desde un ámbito como es una, no estamos hablando de una chácara con 50.000 hectáreas, no, estamos hablando de lugares que se han dispuesto justamente para, para cosechar, lo que hoy vemos que es un fenómeno, porque hay un montón de gente en un montón de lugares, algo que vos estabas haciendo hace 15, 20 años atrás, hoy, bueno, se presenta como una cosa alternativa a la producción de lechuga, de tomate, y de todo eso, la verdad que es muy innovador ese tema, ¿no? impresionante. Sí, nos vamos quedando, a ver, vamos, yo digo que las cosas se podrían haber hecho antes, seguro, nos vamos postergando en ese avance, la hidroponia viene de hace tiempo, he hecho el curso de hidroponia, ¿no? Sí, me he capacitado sobre eso también, el de piscicultura también lo he hecho, cuando tuvimos el creadero de truchas, y bueno, cuando cerramos el proyecto de la granja educativa es porque no hubo apoyo, a ver, uno pertenecía al espacio político pero no ha tenido apoyo, bueno, ahí lo ves, no es que uno vivía acomodado, como piensan, que tienen, no, no, nosotros hacíamos las cosas, viste, con trabajo genuino, ¿con tu familia? Con la familia, sí, por eso cuando me dices, como la pregunta que me hacías, de un familiar, que nombras un familiar de asesor, no, yo estoy en desacuerdo con eso totalmente, creo que es una forma de no educar a nuestros hijos, ¿bien? Yo creo que le transmitiría otros valores que no es los valores que le queremos transmitir nosotros. Daniel, no va a ser la primera charla que vamos a tener, pero realmente agradecer, esta posibilidad de muchos que por ahí no te conocen, puedan conocerte, la verdad que, bueno, nosotros lo hemos mostrado y también lo hemos comentado acá al aire, ¿no? El laburo que se ha llevado adelante, y esto tiene que ver con una cuestión de, como le digo, ¿no? De pauta ni nada por el estilo, gente que nos sorprendió muchísimo que después de tu salida de Distrigas, no haya sido convocado incluso para algo mucho mayor, no sé, bueno, eso quedará ahí, lo tendrás reservado, pero nosotros lo comentamos al aire, justamente a alguien que había mostrado un laburo muy importante y que lo muestra mucha gente por acá. Un funcionario que funcionaba. Que funcionaba, ¿no? Qué raro que no lo han premiado con algo mucho mayor, pero bueno, esas cosas de la política, vos siempre fuiste muy reservado a ese lado, te lo he preguntado varias veces, pero siempre has guardado tu reserva sobre el tema, pero bueno, estas cosas que uno dice, che, bueno, gente que realmente puede y que uno entiende que hay en determinados espacios partidarios que son valiosos y que no se pueden perder, ¿no? Hay radicales muy valiosos, hay peronistas muy valiosos, hay mucha gente de otros sectores de izquierda que son valiosos y no se podrían perder y que, bueno, uno espera que puedan llegar a tener en algún momento un lugarcito así en la Cámara de Diputados para que sea en un ámbito de debate real y no una escribanía, ¿no? Que esto es uno de los... Que uno lo vea afuera, quizá el que está adentro es políticamente correcto no decirlo, pero uno que está afuera dice, che, la verdad es que necesitamos más debate y que realmente la Cámara de Diputados tenga justamente noción de las cosas que pasan afuera y no se preocupen por arreglar un baño, poner un LED o poner el último porcelanato que hay porque la verdad que no están para eso, ¿no? Tu mensaje a la gente que te está mirando en este momento y escuchando a Conrío Gallegos. Bueno, tienen un candidato a diputado del pueblo que se considera diferente a lo demás, a las demás propuestas y que, para su tranquilidad, está preparado, tiene un, como diríamos, una referencia de trabajo anterior y lo que manifesté que es la continuidad de trabajo lo que veníamos haciendo, estar mano a mano con el vecino, trabajando con una representatividad genuina, con, pero por sobre todo siempre con los valores, con los valores y tratando de, de que nuestra comunidad crezca y sea lo mayor posible. Por eso les pido a ustedes que me acompañen en esta elección, les pido a ustedes que con su voto acompañen a esta persona que les va a dar lo mejor, lo va a dar lo mejor como comunidad, les va a dar lo mejor como ciudadanos de Río Gallegos para el mejor futuro de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a vos. Vecinos, vecinas de Río Gallegos, soy Daniel Murgia, candidato a diputado por el pueblo, soy el verdadero candidato a diputado del pueblo, de Javier Belloni, candidato a gobernador, el verdadero candidato que va a luchar y va siempre a estar presente en todos los barrios así como lo hicimos. Cuando estuve en Distrigas, con las obras de gas que hicimos en los distintos barrios de Gallegos, así vamos a seguir trabajando para ustedes en cada rincón, en cada punto desde la ciudad de Río Gallegos que somos conocedores de las realidades que nosotros tenemos. Nosotros sabemos lo que necesita el vecino porque también somos vecinos de Río Gallegos. Daniel Murgia, diputado por el pueblo de Río Gallegos, Javier Belloni, gobernador.